Música Lo siento, que yo no puedo seguir contigo Y tú me mientes, cada día que yo te pregunto Que no, cada día que yo te pregunto Que tú me mientes, que tú estás fuera como otro hombre ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué cada día me engañaste como otro hombre? Que no, cada día que yo te pregunto Contigo, ¿por qué me mientes cada día? ¿Qué pasa? Que lo siento, no puedo seguir contigo Pero cada día que pasa ¿Qué pasa? Yo no puedo olvidar de ti Sigue pensando en los momentos que tuve contigo Realmente Sigue pensando en los momentos que pasé contigo Eran los momentos buenos Eran los momentos malos Eran los momentos más difíciles de tu vida Pero lo siento Que tú y yo no podemos seguir juntos Que tú me mientes Que tú me mientes Cuando me miras en los ojos Cuando me has dicho mentiras Cada día que yo te pregunto ¿A dónde vienes a esta hora? Que no Que tú me mientes Cada día que yo te pregunto Que tú me mientes ¿Por qué me mientes? Que tú me mientes Que tú estás fuera Con un otro hombre Tú estás fuera Con un otro hombre ¿Por qué me mientes cada día? Que yo te pregunto ¿Por qué me mientes cada día? Que yo te pregunto ¿Por qué me mientes cada día? ¿Por qué me mientes cada día? Que yo te pregunto 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 ¡Suscríbete al canal!